El grupo que rompió récord de visitas en YouTube llega a Chihuahua. Basket Sounds en Concierto, en un evento 100% familiar libre de alcohol y tabaco. Basket Sounds en Concierto, 10 de agosto, 6 de la tarde, en el centro de convenciones. Venta de boletos en Hotel Anchor y Fashion Mall. Basket Sounds en Concierto, no te los puedes perder.